Hola, buen día, ¿qué tal? Vamos a hacer una actividad que iniciamos desde el Centro de Referencias de San Pedro, el Ministro de Desarrollo Social, donde convocamos a la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDI, a hacer una jornada para actualizar trámites, más que nada, para completar trámites con respecto a pensiones desgraciables a la ciudad, bueno, en este caso, y a partir de ahí recibir otro montón de... no de reclamos, sino de... Sí, situaciones que se pueden ir generando y que la gente las necesita plantear, ¿no? ...de necesidades de la gente, y bueno, nosotros, tanto a través del Ministerio, en este caso a través de... también con Walter, de acá en la Municipalidad, evaluaremos y bueno, a ver qué solución o qué guía le podemos dar a la gente en el principio. Bien, bueno, le vamos a consultar. Primero que, obviamente, así nos queda registrado su nombre y a qué agencia pertenece. Hola, ¿cómo andan? Sí, me llamo Nicolás Pereira, soy director de Articulación Buenos Aires. Bien. Bueno, y acá venimos junto con Nicolás, a seguir con esta iniciativa. Yo, a partir de los primeros días de este año, de enero, tomamos la decisión de salir junto con la Agencia Nacional de Discapacidad, con la nueva normativa que nos permite poder ayudar médicos, poder acompañar, regular la situación de las pensiones, que tenían un poco complicadas en aire, y quisimos tratar de, primero, regularizar, y por un pedido de la ministra, y bueno, se la hace certificado médico oficial, en algún momento con los médicos, por un pedido de la ministra, decidimos acompañar con Desarrollo Social, sabiendo de que una pensión de fondo, siempre que acompañamos con alguna integralidad, algún programa de desarrollo que pueda facilitar este proceso, hasta, bueno, esta parte de la pensión, y obviamente seguir acompañándolo a través de una ayuda económica, o a través de una medicación, a través de una prótesis, de lo que podamos ir articulando, que, bueno, en este caso, lo viene haciendo Nicomaquia, acá, como articulador de San Pedro, y claro, todo lo que es alrededor de lo que corresponda. Bueno, ven ustedes que la demanda, con respecto a la problemática, es grande, porque se ha acercado mucha gente aquí. Sí, Provincia de Buenos Aires, más o menos había un estimativo de 50.000, pero que, en realidad, termina quedando menos, más o menos, siempre se le calcula que el 40% del 30%, termina presenciando, entonces, también teníamos nosotros esa responsabilidad como Estado, de tener un número concreto y real, para regularizar, y como en este caso, sabiendo de que los municipios más alejados, de los que cava, la persona se le imposibilita, muchas veces, también los lugares de los hospitales no sean accesibles, por la lejanía de los lugares, bueno, por eso se acerca la gente, y creemos nosotros, fundamentalmente, el rol del Estado, que tiene que estar acompañando a la gente, y tener una presencia, y acá se ve concreto, la mirada de lo que, por lo menos, queremos expresar. Obviamente que hay un montón de cosas que hay que resolver, que faltan muchos, pero por lo menos, creemos que, es una buena iniciativa, como para mostrar, más que con las palabras, sino que con los hechos. Bien, bueno, consultarle a la Secretaría de Servicios Humanos, obviamente acompañando la actividad, porque tu área, obviamente, engloba también esta cuestión, esta problemática, ¿no? Sí, sí, tal cual, bueno, agradecerle la presencia de Andis, y de la articulación que hizo Nicolás, porque, bueno, había muchos certificados médicos pendientes por hacer, que eso dificultaba la obtención del certificado único de capacidad, y de la pensión, así que, bueno, agradecer la presencia de ellos, excelente trabajo, bueno, a partir de ahora, como dijo Nicolás, bueno, evaluaremos las inquietudes, y las dudas que tengan muchas de las personas que se acercaron, para poder trabajar en conjunto, de ahora en más, con esta población que se acercó. Bueno, de todos modos, más allá de este operativo que se realiza en el día de hoy, también la gente puede acercarse a la Secretaría para consultar sobre esta cuestión, ¿no? Sí, sí, por supuesto, encuentran a la Secretaría de Arroyo Humano, de lunes a viernes, de 8 a 14, que está en el área de discapacidad, para poder atender, y despejar cualquier duda que tengan las personas que se acercaron aquí hoy, o a aquellos que lo están viendo, o por las redes sociales, o por los periódicos, se anoticiaron de esto, y por lo que se acercan. Gracias.